Estimados alumnos, os damos la bienvenida a la asignatura de bases de datos del segundo curso del grado semipresencial en Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios. Yo soy Juan Manuel Vara y soy profesor contratado doctor de la Universidad Rey Juan Carlos. Yo soy Valeria de Castro y soy también profesora contratada doctor de la Universidad Rey Juan Carlos. Juntos seremos los encargados de acompañaros a lo largo de esta asignatura en la que vais a descubrir el apasionante mundo de la base de datos y lo mucho que pueden aportaros en vuestra vida profesional. Esta presentación tiene un doble objetivo. En primer lugar trataremos de ilustrar brevemente qué son las bases de datos y cuál es la importancia de saber crearlas y gestionarlas como profesionales de servicios que vais a ser. Por otro lado vamos a comentaros algunos detalles que os facilitarán el seguimiento de la asignatura. Contenidos, metodología, forma de evaluación... ¡Vamos con el primer punto! ¿Qué son las bases de datos? Seguramente y sobre todo si os interesa un poco la tecnología habréis oído hablar de Big Data. Esto no es más que un enorme conjunto de datos y unas capacidades bestiales de procesamiento de tales datos. Así, por poneros un ejemplo, alguien o alguna organización analizando los miles de datos que todos nosotros publicamos libremente en nuestras redes sociales. Podría sacar conclusiones sobre deportes preferidos por edades, hábitos de consumo por profesiones o incluso conclusiones acerca de en qué se gastan el dinero las personas o qué les hace feliz. Bien, pues todos estos análisis son posibles gracias a las tecnologías de la base de datos. Las bases de datos no son más que un conjunto de datos estructurados y organizados de una cierta manera para permitir el procesamiento de los mismos con el objetivo de extraer información, resumida, analítica, estadísticas, etcétera. Información que es utilizada generalmente para la toma de decisiones en las organizaciones. ¿Por qué son importantes las bases de datos? Como profesionales de los servicios vais a tener que desarrollar ciertas capacidades relacionadas con la gestión de la información. Así, deberéis ser capaces de comprender el proceso de análisis y desarrollo de sistemas de servicios, para lo que probablemente deberéis analizar datos y desarrollar, crear e implantar bases de datos. Diseñar, crear y administrar sistemas de bases de datos para la implantación de sistemas basados en servicios, para lo que tendréis que conocer las características, funcionalidades y estructura de los sistemas de bases de datos. Evaluar y aplicar soluciones empresariales para gestión de la información, para lo que tendréis que conocer qué formas existen de almacenar datos y cómo se puede extraer información de esos datos, para guiar la toma de decisiones. A la luz de estos objetivos, la siguiente pregunta es ¿cómo haremos para desarrollar todas esas capacidades? Lo haremos siguiendo un temario de contenido concreto, que tendrás disponible en el aula virtual, donde estudiaremos los fundamentos de las bases de datos, temas como ficheros, sistemas de gestión de bases de datos, los modelos de datos, estudiando formas de representar los datos, como el modelo entidad de interrelación o modelo relacional, y el desarrollo de las bases de datos, donde estudiaremos cómo diseñar las bases de datos y cómo consultar datos, donde veremos el lenguaje SQL. Los contenidos están claros, pero ¿cómo vamos a desarrollarlos? Pues bien, cada semana y por medio de videoclases y material de lectura introduciremos uno o varios temas de estudio. A continuación, os propondremos uno o varios ejercicios teórico prácticos, donde deberéis aplicarlo aprendido. Además, realizaremos videoconferencias periódicas, bien para profundizar en algún concepto particularmente complejo, o bien para compartir y resolver dudas en tutorías, ya sean individuales o grupales. La idea es que desde el minuto cero os pongáis manos a la obra y, con nuestra ayuda y desde un punto de vista eminentemente práctico, seáis vosotros quienes dirijáis vuestro aprendizaje. Mucho ánimo y nos vemos en la web. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Qué tengo que hacer para aprobar la asignatura? Para aprobar, vais a tener que demostrar que habéis adquirido las capacidades que comentamos antes y lo haréis mediante la realización de dos pruebas parciales y una práctica final. Las pruebas parciales serán exámenes que realizaremos a través del aula virtual. La primera se realizará a mediados del semestre y la segunda, al final del mismo, coincidiendo con el período oficial de exámenes. Cada una de estas pruebas tendrá un peso de un 30% en la nota final y el peso de la práctica será de un 40% sobre la nota final. Y ya nada más, nos despedimos, no sin antes desearte todo el ánimo en este nuevo curso que comienzas y, por supuesto, manifestarte toda nuestra disponibilidad para ayudarte en este camino. Mucho ánimo y nos vemos en la web. ¡Gracias!